El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, exhortó a la población a usar el cubrebocas de manera permanente durante 40 días, con el fin de disminuir contagios por la COVID-19. Queridas familias oaxaqueñas, el día de hoy me es muy grato informarles que el Consejo de Salubridad Federal nos ha compartido que Oaxaca regresa a semáforo naranja. Quiero reconocer a todas mis paisanas y paisanos del Istmo y de la Cuenca que de manera disciplinada han enfrentado al COVID-19 y han permitido que se reduzca el número de contagios. Por supuesto, a las demás regiones también un reconocimiento por su disciplina. Pero el día de hoy les quiero plantear una acción y es que durante 40 días todas y todos de manera permanente utilicemos el cubrebocas, desde la nariz hasta la barbilla. Estoy seguro que si lo tomamos con la seriedad de que lo que está en juego es nuestra vida y la de nuestros seres queridos, pronto recuperaremos la normalidad que estoy convencido todas y todos los oaxaqueños queremos. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.